Cambiamos de asunto, pero seguimos en el ámbito municipal. El PSOE ha presentado una moción para reclamar un refuerzo del Plan Concertado de Servicios Sociales. Esta formación denuncia que el Gobierno Central ha reducido un 65% la partida este año destinada a este plan con respeto al año 2011. Nuestra comunidad autónoma recibirá 12 millones de euros, 5 menos que hace dos años. Los recortes llegan también hasta el Plan Concertado de los Servicios Sociales. Un instrumento que el PSOE considera fundamental para el desarrollo de las prestaciones básicas de este tipo de servicios y una herramienta imprescindible en este contexto económico en el que el riesgo de exclusión social cada día es mayor. Uno de cada 10 hogares no tiene ningún tipo de ingreso. Hay 300 desahucios diarios y el 21% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza. A pesar de ello, desde el Gobierno Central se ha reducido la partida destinada a este plan. 86 millones de euros se pasó al año 2012 50 millones de euros y en el 2013 27 millones de euros, un 65% de recorte con respecto al 2011. Galicia recibe 5 millones de euros menos que en el 2011 una situación que afectará directamente a los concellos como el de Ferrol, donde los socialistas denuncian que ha desaparecido la unidad de atención a la familia, infancia y adolescencia. Por estos motivos piden que el Pleno se pronuncie en contra de estos recortes. Pedirle al Gobierno del Estado que reponga los fondos del plan concertado y del programa de teleexistencia y que se alcance un compromiso financiero estable para garantizar la viabilidad de estos servicios sociales básicos que prestan los ayuntamientos. En cuarto lugar, demandarle a la Junta que incremente en 10 millones de euros la partida que tiene el plan concertado para este año. Y les hablamos de otro plan. Este lo pone en marcha la Concejalía de Seguridad Ciudadana y este plan se desarrolla gracias a la intervención de la policía local que llevará a cabo durante los fines de semana una serie de controles en los locales de ocio para evitar que vendan alcohol a los menores de edad. También visitará los lugares más frecuentados por los jóvenes, como por ejemplo el Cantón de Molís, para evitar que se realice botellones. Prevenir el consumo de alcohol entre los menores es ahora uno de los objetivos de la Policía Local de Ferrol. La Concejalía de Servicios y Seguridad ha puesto en marcha un programa de intervención orientado a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores. Un plan que se desarrollará durante determinadas noches del fin de semana en los principales lugares de encuentro de los jóvenes donde suelen realizar botellón, como por ejemplo en el Cantón de Molins. Este control que lleva a cabo la policía ha permitido además denunciar a un establecimiento ubicado en la calle de la Iglesia por una supuesta infracción grave relacionada con la prevención del consumo de bebidas alcohólicas. Los controles a partir de ahora también se realizarán en locales de ocio para detectar si venden algo a los jóvenes que no tienen edad para consumirlo y se vigilará que los establecimientos cumplan con el horario de cierre. Y nos vamos hasta Mugardos porque allí dos grupos municipales Esquerda Unida y el PSOE han pedido al gobierno local de José Fernández Barcia que lleve a cabo el vallado de una zona del Cantón de Cora donde se ha producido también desprendimientos. Estas formaciones políticas recuerdan que el informe de la arquitecta municipal ha instado al gobierno a que lleve a cabo esta actuación para evitar daños mayores. Además, ambos partidos solicitan que se lleve a cabo un estudio y que se constate si se pueden producir en el futuro más desprendimientos de estas características. Esta es una foto del desprendimiento que se ha producido estos días en el Cantón de Cora, en Mugardos, una zona que según los grupos municipales de Izquierda Unida del PSOE no se ha vallado, tal como recoge la propuesta del arquitecta municipal del pasado 22 de enero. La ejecución de esta medida provisional no exime de estudiar con detalle las medidas a adoptar para evitar el riesgo de derrumbe que se puede seguir produciendo en el Cantón de Cora y las consecuencias actuales del ya producido. Los grupos municipales han solicitado que no solo se adopten medidas cautelares con referencia al uso del local Club do Mar, ubicado en esta zona, sino que también se estudie en qué estado se encuentra el Cantón. Y nos vamos hasta el casco histórico de Cedeira en esta ocasión, no para hablarles de inmuebles, sino de algo que también nos preocupa a los ferrolanos, pues el firme. En esta ocasión el gobierno local denuncia que las inversiones realizadas en anteriores legislaturas no han sido las adecuadas en cuanto a la reurbanización del casco histórico y es que debido a que en algunas calles, como por ejemplo la calle Ferrol, Cristo, Iglesia o Cuesta, se ha utilizado un tipo de pavimento que no soporta el tránsito de vehículos. De ahí la necesidad del gobierno local de llevar a cabo casi mensualmente reparaciones en algunos de estos viales. Más de 1,7 millones de euros invirtieron en la reurbanización de las calles del casco histórico de Cedeira que concluyeron en febrero del 2010. Las mismas calles, Real, Cristo, Ferrol, Iglesia y Cuesta, en las que ahora tiene que actuar el nuevo gobierno local cada mes, ya que las piedras utilizadas se mueven, se levantan, se hunden y se rompen. Según los técnicos consultados por el Ayuntamiento, el problema radica en que el pavimento utilizado en estas obras no es el más adecuado para las calles con gran circulación de vehículos. El gobierno recuerda que hace tres años, con la colocación del nuevo firme, se primó la mejora estética en detrimento de la funcionalidad y, sobre todo, no se tuvo en cuenta el importante gasto que supondría para las arcas locales el mantenimiento y conservación de este tipo de firme. Y en Edalpeso está preocupado por el futuro de la Escuela Infantil Mancomunada de FENE. El portavoz socialista Ángel Albariño duda de su realización tras la visita de la consellera de Trabajo de Benestar Beatriz Mató la semana pasada a FENE para visitar dos parcelas en las que se va a construir una nueva guardería para este municipio. El Partido Socialista de Neda se muestra profundamente preocupado por la ausencia de representantes municipales de este Consello en la reunión que el alcalde y representantes municipales de la Corporación de FENE mantuvieron con la consellera de la Junta de Galicia Beatriz Mato el pasado viernes y en la que se anunció la segunda escuela infantil para este término municipal y para Ponte de Hume. Los socialistas de Neda vienen demandando desde el cierre de la escuela local o principiño una solución urgente y pública para el término municipal teniendo en cuenta la necesidad de fijar población en este municipio con una ubicación geográfica y vías de comunicación idóneas para establecerla en este término municipal y los antecedentes de estos últimos años donde muchos jóvenes nedenses se marcharon a vivir a Narón por la ausencia de infraestructuras como la que se demanda. El grupo municipal socialista de Neda, ante el anuncio de la instalación de una privada en el lugar de Oempedrón realizó una pregunta en el último pleno municipal al gobierno del PP si pensaba continuar con la intención de realizar una pública o se desechaba esta opción. Ante esa cuestión, el alcalde confirmó la intención de realizar una conjunta con FENE en este término municipal. Más de 260 mujeres del rural van a participar en la iniciativa Miradas de Mujer que pretende impulsar el autoempleo femenino a través de la fotografía digital. El programa comienza el próximo 31 de enero y llegará a 35 municipios donde tienen aulas CEMIT. Un total de 266 mujeres desempleadas de zonas rurales y procedentes de barrios obreros o periféricos de las ciudades participarán en la iniciativa Miradas de Mujer. Este proyecto tiene como objetivo fomentar el autoempleo a través de la fotografía digital. La iniciativa que comienza el 31 de enero y llegará a 35 ayuntamientos gallegos a través de la red de aulas CEMIT se desarrolla en Galicia a través de la Agencia para la Modernización Tecnológica Amtega. Miradas de Mujer es una iniciativa que se vuelve a Xunta de Galicia en colaboración con Fundetec. Fundetec es una fundación de ámbito estatal encargada de desenvolvimiento de la sociedad de información e de inclusión tecnológica de toda la sociedad. Gracias a sumadas inercias e recursos con los que conta Administración Autonómica es posible desenvolver esta iniciativa aquí en Galicia. La primera fase del proyecto de motivación al emprendimiento consistirá en charlas impartidas por profesionales de Rigape y mujeres referentes en el mundo de la fotografía. En ellas se orientará a las participantes sobre cómo transformar sus ideas en el campo de la fotografía en proyectos empresariales. El itinerario formativo se completa con cursos de capacitación en el tratamiento de imágenes y fotografía digital. Una vez completada la formación, las usuarias tendrán acceso a una web con un taller creativo sobre técnicas de fotografía y un tutor que les ayudará a resolver dudas. Finalmente se celebrará un concurso fotográfico con los trabajos realizados por las participantes.